Nos toca presentar a nuestro invitado del día, se trata de Julio Lizardo, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, aquí en la provincia de Duarte. Vamos a hablar con él acerca de las averías en el sistema de agua potable, que es una preocupación de mucha gente, y que Julio nos dirá cuál es la situación con relación a estas situaciones que se dan, que parte incluso del día a día, me imagino yo. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días a nuestros queridos amigos Francis, los amados, Carolina y Yaljan, que siempre tienen un trato siempre especial con nosotros. Pero yo quiero iniciar con algo, mis dos minutos de réplica. El martes pasado, en este programa, no es un asunto de pelear, sino de información. ¿Cómo que dicen? Esto no es para... El martes pasado, en el programa, hablaron de una avería que había en la Guasma. Bueno, mencionaron, creo que es un término, creo que el que trabaja le duele, el que está sentado tal vez se queda tranquilo, o el que está haciendo lo incorrecto, porque mencionaron un término de incapaz. Y creo que la incapacidad existe cuando no existe capacidad. Y yo me siento con mucha capacidad para darle, no solo a este pueblo, sino en cualquier institución, en este momento estoy en el Instituto Nacional de Aguas Potables, y alcantarillado, sino en cualquier otra institución. La información correcta, que fue la que debió de darse, esa avería surgió el jueves por una brigada técnica que la ocasionó de Norte, que estaban poniendo unos postes de luz. Y el señor Pedro Cuello, estoy mencionando esta nombre, me mandó un video, una persona comunitaria, a mí, el jueves. En Napa no sabía nada, ni siquiera en Napa aquí. Yo estaba fuera de, yo estaba en Samaná, cuando me llamaron. Y yo le informé al ingeniero Yisi Manuel Villa, que es nuestro encargado de operación, y a Marcos Paulino, que son dos personas, dos ingenieros con mucha capacidad, con maestría, especializada hasta en el área, porque Marcos hizo una maestría sin saber que venía para acá, y se graduó ahora, que tiene que ver, relacionada con el agua potable, en una universidad extranjera, y estamos haciendo casualmente una maestría en sanitaria en la Universidad Pedro Enrique Obreña, que también Yisi la está haciendo. Entonces, en ese momento, se comenzó a manejar la información, la línea, eso viene del acueducto de Cuava, para que la línea descargue, necesita 24 horas para descargar. El viernes, se le informó a la comunidad que se iba a descargar para que se abastezcan, y el viernes se mandó a descargar. El lunes, se iba a realizar el trabajo, es una línea de distribución de 3 pulgadas, la avería, y por algunos asuntos, que faltaba una pieza o algo, no se hizo el lunes. Irónicamente, cuando aquí se estaba hablando de ese tema, se estaba resolviendo esa avería. Simplemente, no es para, simplemente a modo de información, porque yo soy muy celoso donde me encuentro, y si hay una, que en las instituciones públicas, hay muchas debilidades, muchísimas, y uno coge muchísimo pique, ustedes no se imaginan, porque a veces no hay recursos, claro que sí, hay demasiadas averías, no tiene que priorizar, o sea, ahora mismo, nosotros tenemos varias prioridades, y una a veces te dice, no, esta ya no es la prioridad, la prioridad es esta, vamos a resolver esta. Por ejemplo, ahora mismo, nosotros tenemos una prioridad, varias prioridades, pero hay una que nosotros tenemos, en la salida en agua, que es un asunto que no aguanta más, pero ahí tiene que ver también el ayuntamiento, y hay que buscar la manera, porque ahí los inbornales, también tienen problemas, que los inbornales son un asunto de la municipalidad, y hay un problema con la línea, la línea recolectora de 8 pulgadas, de aguas, de alcantarillado ahí, para que se entienda, de aguas negras, para que se entienda, que está entaponada, por el asunto de que está en una vía principal, a veces se nos hace un poco complicado, porque también hay que pedir los permisos al ayuntamiento, y yo entiendo esa parte, porque a veces, antes tal vez no había mucho hoyo, porque no se trabajaba, y no quiero, por eso es la realidad, entonces ahora, al haber tantas averías, pero no era que no la había antes, es que se está trabajando en esa parte, o sea, para que la gente entienda, en la provincia de Duarte, con una brigada de cinco personas, que se nombró uno solo y se dividió, para que fueran dos brigadas de tres, y una brigada de agua negra, que se han realizado aproximadamente, yo diría que más, pero la que ahí estadísticamente ya ha comprobado, casi alrededor de dos mil averías, en un año, sí, en la provincia de Duarte, eso es una locura, dos mil averías, en línea de impulsión, de aducción, en línea de distribución, de tres, de seis, de veinticuatro, de treinta y seis, o sea, son asuntos, que a veces, uno tiene que aplaudir, ese personal, que ganando sueldos, que no son unos sueldos, de lujos, hacen tanto esfuerzo, para que el servicio, le llegue a la ciudadanía, o sea, que esa parte, Julio, mira, fui yo que dije de la incapacidad, pero no hablé de incapacidad intelectual, eso no está en discusión, hablo de capacidad, incapacidad gerencial, porque no, no era la primera vez, que nosotros poníamos ese video, no era la primera vez, que nos habían hablado, de esa avería, y lo planteamos, y digo, esto es una incapacidad, de la dirección, de quien está al frente de INAPA, fui yo, responsablemente lo dije, entonces, sucedió, como tú dices, coincidencialmente, al día siguiente la repararon, ¿cuál es la percepción que se da? Con el perdón, Julio, ¿cuál es la percepción que se da? Que hasta que el medio no denunció, INAPA no hizo nada, esa es la percepción, yo no digo que sea la realidad, pero es la percepción, o sea, que yo en ningún momento quise ofenderte, si te sentiste ofendido, lo lamento mucho, porque yo no soy hombre de ofender a nadie, pero si soy responsable de lo que digo y lo que hago, y no hablé en ningún momento de problema intelectual, no, absolutamente, hablé de incapacidad gerencial, que son dos cosas diferentes, de hecho, la mayoría de los intelectuales, son incapaces gerencialmente. Mira, es importante, yo acabo de enviar a la tablet, por favor, lo que es la... Te pido disculpas, no, 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 porque antes de entrar, porque ya, porque no es al contrario, es, es, mira, yo tengo aquí, hablé de Pedro Cuello, y lo se puede enseñar, el jueves 10 y 37, miren, en ese momento, a mí me llega la información, yo estoy en Samaná, en ese momento, si tenía tiempo, no sé, en ese momento, a mí me llega la información, a mí me llega la información, y yo se la, se la mando a, 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 aquí hablaron, en la, en, en la, en la producción, que tenía 30, 30 días, varias semanas, dos semanas, pero la información es que se llega a ese día, y yo puedo llamar a Pedro Cuello, que vive ahí, o sea, yo estoy mencionando este nombre, o sea, yo no, yo soy una gente, si hubo una incapacidad, hubo una incapacidad, de la, de la información, porque también hay un asunto, que yo siempre he criticado eso, este teléfono no es inapa, ese teléfono no es inapa, este teléfono está personal, y la gente, en, en, en este país, y a nivel mundial también, se ha dado eso, la gente cree que cuando hace una, una denuncia, en las redes, ya la denuncia llegó, y esa no es la realidad, la denuncia llega, cuando se le informa a la autoridad, competente, y de manera formal, porque, en la provincia de Duarte, para yo, para Guaraguao, pertenece a la provincia de Duarte, y yo llego primero a la capital, que a Guaraguao, o sea, la provincia de Duarte, es una provincia, demasiado extensa, para el personal, que maneja, entonces, si la información, cuando llega, nosotros, hacemos todo lo posible, todo lo que está, en, en nuestro alcance, para resolver, a veces no hay equipo, y nosotros tenemos que recurrir, a amigos, que tienen equipos, en la zona, para poder resolver, y eso es parte, de la diligencia, de a veces, de uno tratar, de resolver, esa situación, o sea, y yo quisiera, o sea, porque no quiero que tampoco, porque yo que me llevo también, con ustedes, no quisiera, simplemente, simplemente, no quiero, no quiero, de verdad, es más mira, me voy a parar, ingeniero, ingeniero, mire, no, de corazón, de corazón, simplemente, simplemente, porque me llamaron, una cuanta gente, yo no lo vi, yo no lo vi, a veces no, y simplemente, quería dar la información, pero no, no, de verdad, que yo referí, algo, y que aquí, se debatió, y luego, te lo dije, que a veces la gente, te va a mandar la parte, en la que más, te afecte, pero no, en la justa dimensión, como ha explicado Amado, ciertamente, es la institución, y la institución, no la eres tú, en totalidad, y yo, aunque defendí, en momentos, me enfrenté un poquito, no quise hacer la discusión, pero dije, no, Julio está trabajando, ahora, Yan Yan, tenía la denuncia, creo, que la había visto, antes, cuando Amado explota, pero yo, yo no quiero pasarme, mire, 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 con relación a esto, y es importante, que los funcionarios, públicos, entiendan, que no se trata, en sí, de la persona, bueno, salvo el caso, de Siqueo, que sí se trata, de la persona, sí, claro, sí, claro, que no la institución, porque tengo información, que la voy a dar, más adelante, verdad, sobre lo que está sucediendo, ahí, me dicen, que las arcas, del ayuntamiento, están llenas de dinero, y que no se pueden usar, porque a alguien, no le da la gana, ahí en el ayuntamiento, y eso me lo dieron, y eso me lo dieron, regidores, incluso, del gobierno actual, es lo que siempre pasa, entonces, miren, con relación a esto, con relación a esto, se había hecho la denuncia, en dos ocasiones, por este medio, nosotros somos comunicadores, verdad, y nosotros, las denuncias que hacemos, las hacemos por el medio, no es mi rol, no es mi rol, enviarle a usted la información, ni es mi rol, enviársela, por ejemplo, a la encargada, de comunicaciones, de la institución, es mi rol, es denunciarlo, por los medios, porque la gente, acude a uno, para que uno lo haga, público, ahora bien, si ya la comunidad, por ejemplo, ha hecho la denuncia, incluso, la información que tenemos, era que tenía, más de 10 días, esa vería, incluso, la señora que vive ahí, que es la señora modesta, se había comunicado, mira, yo tengo aquí, 10 días que no duermo, incluso, se me inunda la casa cada rato, y no puedo dormir, porque incluso, hasta el agua, el sonido que emite, no me deja dormir, la noche entera, y efectivamente, nosotros hicimos la denuncia, en dos ocasiones, ahora bien, lo importante de esto, es que las cosas se resuelvan, yo si, cuando se dijo, que se estaba trabajando, pedí, porque, como me mandaron la foto, inmediatamente, vi que no habían hecho, la excavación, para hacer la, tengo la foto ahí, cuando, cuando se dijo, que se había pedido una pieza, yo dije, que era mentira, porque, no hay forma, de usted medir una pieza, y saber la magnitud, tú sabes cuál es la línea, no, pero el tamaño de la avería, no me la pueden decir, sin primera avería, no, porque la línea, la línea está, está identificada, entonces, tú tienes una línea de estrés, lo importante es, si usted por ejemplo, no tiene el personal, es decir eso, por ejemplo, que no venir, como vino de norte, el otro día, que dijo que los apagones, eran por una avería, ahí en Bonau, cuando todo el mundo, sabe que no, que es el país entero, que está ahora mismo, con una situación, por falta de producción, de energía eléctrica, entonces, ciertamente, y hay que felicitar, en el caso de la encargada, de comunicaciones de ustedes, que hace muy buen trabajo, de información, ahora, cuando se le hacen denuncias, no se pueden poner bravitos, no, 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 porque ustedes, no se pueden poner bravitos, yo no quisiera, porque ustedes están en una posición, que naturalmente, denuncias le van a llegar, oye, yo no, oye, vuelvo y reitero, vuelvo y reitero, yo no quisiera, simplemente, porque, no sé si fue así, también, porque, como dice, me dijeron que dijeron, o sea, no fue, la parte que me dijeron, que tenía 30 días, la información, o sea, ingeniero, que usted viera una réplica aquí, de algo que usted ni siquiera, no, la visita de Julio, debemos aprovecharla, en San Francisco de Macorís, en la provincia, hay muchos temas con el agua, ya ha aclarado el punto, ¿verdad? Habla una mujer, gracias, hemos estado recibiendo, constante denuncia, como siempre lo ha sido, hay mucha, ha habido, mucha problemática, siempre con el tema del agua, en el país, no, San Francisco de Macorís, nos hablan a veces, hasta de los, que abren las válvulas, por ejemplo, en el sector del ciruelillo, de que, hasta el nombre, el manco, el manco, mango, algo así, o sea, ¿qué está pasando con los barbuleros, con el suministro de agua, en los diferentes barrios, ¿cuál es la realidad de INAP, en estos momentos, en San Francisco de Macorís, con el servicio del agua? Mira, con esa parte de los barbuleros, y yo, a veces, se me olvida, que yo estoy desde el lado, que son de las, yo digo, de las formas incorrectas, en que se manejaban esa parte, aquí, y en otras provincias, existen, porque para mí, es una debilidad, pero a veces, no es tan fácil, resolverlo, valvuleros que tienen 40 válvulas, a su disposición, porque lo tenían, entonces, cuando tú tienes una persona, que tiene 30, 40 válvulas, tú tienes que nombrar, tres o cuatro personas, para manejar eso, que tú no tienes, en nómina, ese personal, nosotros, viendo esa debilidad, que le hemos enfrentado, desde el principio, casualmente, hemos ido nombrando, por lo menos, en esta zona, que nosotros, somos responsables, ya nombramos, una persona, aquí en la provincia de Duarte, y en otras provincias, también, para que maneje, directamente, a los valvuleros, porque, porque aquí, se daba, una costumbre, y yo no digo, que se dé, o no se dé, no sé, ahora, el que yo agarre, se fuñó, para que me entienda, que una persona, tenía una piscina, y agarraba, y le decía al valvulero, mira, toma dos mil pesos, ciérrame la valvula, para esa comunidad, y ábramela, para mi lado, para yo llenar, mi piscina, nosotros, cuando se crece en junio, cuáles son las, implicaciones que tiene, para que descubra, de tu persona, bueno, nosotros le damos, le damos seguimiento, y la misma comunidad, debe de ser la garante, de eso, o sea, la comunidad, así como, como aquí, llegan las denuncias, nosotros hemos tenido, contacto directo, con toda la junta de vecinos, y con todos los sectores, populares, de la provincia completa, el viernes, para poner un ejemplo, nosotros, nos reunimos, con el sector, de Madeja, Espínola, que es un sector, que tiene una situación, ahí, Madeja, Espínola, Jesús de Nazaret, toda esa parte, ahí, que tiene una situación, nosotros, hay un proyecto, que está, que, nosotros entendemos, con Dios por delante, que se va a iniciar, el año que viene, ahora, en lo que llega el proyecto, que hacemos, hay que buscarle una solución, hay una, hay unas conexiones, que conllevan recursos, porque solo, en Jesús de Nazaret, se necesitan, 120 tubos, de 4 pulgadas, cada tubo, vale aproximadamente, 5 mil pesos, ya en la oficina, en la, o sea, en la, en la, no tiene esos recursos, directos, para, ya eso hay que, agilizarlo, por otro lado, y yo voy a decir algo, hasta público aquí, porque a veces, uno mismo, tiene que poner ese reto, yo le dije a ellos, denme 10 días, y si aquí no se inicia, yo renuncio del cargo, estoy diciendo hasta público aquí, porque a veces, a veces, tú no le puedes pedir, a la, a la ciudadanía, eh, que te escuchen, lo que tú quieres decir, eh, cuando tú tienes, cuando tú tienes agua en tu casa, es muy fácil decir, pero ellos pueden esperar, el año que viene, a que, a que el proyecto se haga, y, o tenían mucho tiempo, y porque ellos tienen 20 años, y ahora es que están peleando, bueno, pues ahora es que nosotros estamos aquí, tenemos que ir a resolverle, porque esa es la función de nosotros, hay una parte del agua, que a mí me ha preocupado, siempre y le he denunciado, y aquí hemos hecho reportajes, inclusive, ¿qué está haciendo INAPA, y en esta dirección tuya, como, de siempre de trabajo, con las conexiones ilegales, a fincas y cosas, para producción, de agua potable, bueno, mira, y si has hecho alguna, un desmonte, una, eh, tu brigada, han hecho algún tipo de, una, alguna cantidad de, de, bueno, mira, de desinstalación, y sobre todo, corrigiendo eso, porque las comunidades, no están recibiendo agua, y es un problema para ustedes, porque se está yendo, por otro lado. Mira, eso, eso, eso es, eh, una situación, tan grave, y tan complicada, el, nos, casualmente, de una solicitud, que nosotros hicimos, eh, al director, Wellington Arnault, hace ya varios meses, se creó, eh, una unidad, que todavía no está bien conformada, porque como no estaba en nómina, ni estaba eso, en carpeta, de, de conexiones ilegales, que maneja, Albert Patroni, a nivel nacional, eh, nosotros, casualmente, hace ya varios meses, hicimos, una, una intervención, en las plantas, eh, de venta, de agua potabilizadora, que se encuentran en la salida, a Atenares, tres plantas, no quiero mencionar, son plantas de gente, empresarios, que han invertido aquí, y que han creído, en, 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 en este pueblo, han abusado, y se hicieron, y se hicieron, desconexiones, ilegales, y se, y se, y se aprobó, una, una línea, incluso venden agua, como si fuera un, un negocio, con un negocio normal, para hacer las conexiones, después de varios meses, hubo una presión, muy fuerte, en esa parte, eh, creo que, pero se hicieron las conexiones, puede ser, voy a poner la, voy a poner la duda, que hay, que hubieran, que hubieran, o hay, en existencia, o que hicieran, conexiones, porque siempre, los, los moradores, de una comunidad, saben más que, más que los técnicos, ingeniero, porque son los que viven ahí, ingeniero, tenemos una, una persona que, en la tabla, que es el público, hacia ti, adelante, dale dos minutos, de los míos, sí, Domingo López, Domingo López, buen día, pregúntale, son tres, voy a leerla, y luego, sí, sí, buen día, pregúntale a Julio Lizardo, si San Francisco de Macorís, está mejor con el cambio, Domingo, siempre tirándola de él ahí, Daniela Rivera, de las Guaranas, dice, buenos días, al ingeniero Julio Lizardo, que devuelva los pozos, que fueron hechos, para el acueducto, de las Guaranas, no, no queremos cisternas, porque, con qué agua, se va a llenar, si los pozos, los regalaron a Cotuí, vamos a hacer un piquete, en Santo Domingo, y si no devuelven los pozos, vamos a hacer huelga, ya esas actividades, están programadas, dice Daniela, también dice el 4021, saludos amigos de mañana, ingeniero Lizardo, a trabajar, dice él, que se haga menos propaganda, dice él, ustedes saben, que están trabajando, con los enemigos dentro, hay pocos del PRM, las instituciones, aquí le dicen, de Vista Linda, que el agua llega, cada ocho días, que si es posible, Vista Linda, aquí en San Francisco, que si es posible, mandarla por lo menos, dos veces a la semana, y el Sibelillo, no me acumulen tantas preguntas, vamos a hacerlo por parte, vamos a responder, hay gente ahí, que no tiene 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 eso ahí, vamos a la primera, la primera pregunta fue, porque ya me, pero tú tienes que tener gente ahí, para notar, ingeniero, pero las guaranas, mira, vamos a empezar por las guaranas, que es un tema de, a veces, hay cosas que a veces, uno no puede ni hasta decirla, pero a veces, duele, duele, y el que sabe, el que me conoce, y tal vez conoce alguna información, y sabe por qué yo lo digo, duele, en el corazón, en las guaranas, hay un campo de pozos, y se está trabajando, para hacer otro campo, otros pozos, en la, está a 18 kilómetros, aproximadamente, y en la línea, que viene, en el camino, hay muchas conexiones, ilegales, hay unos, depósitos, reguladores, vitrificados, uno que está en Cuca, uno que está, en Angelina, que serviría, Angelina la guarana, y otro que está, en el Pecozón, que cuando lo hicieron, parece que hubo un problema, de diseño, para el llenado, y se va a crearse, por eso están haciendo, más pozos, para hacer una gran cisterna, y de ahí, llenar, y bombear, los pozos, pero por qué digo duelo, y me voy a atrever, a decir algo, que no, nunca fue público, por yo defender, a la guarana, a mí me iban a quemar, la guagua, en la que yo andaba, en Contuit, ¿le van, dónde le iban a hacer? Oye, por defender, lo voy a decir, a estos públicos, porque a mí me duele, cuando hay personas, que lo único que quieren, hacer daño, sin saber, ni siquiera, lo que uno se juega, sin mencionar, más nombre, sin mencionar, más nada, había una intención, con un informe, militar, de quemar, la guagua, en la que yo andaba, de Inapa, y no la quemaron, porque irónicamente, yo siempre he dicho, que Dios me cuida demasiado, yo le quité, los letreros, de la camioneta, en esos mismos días, porque estaba, estaba enfrentando, demasiadas cosas, o sea, cuando digo, que estaba enfrentando, demasiadas cosas, usted no se imagina, lo que nosotros, hemos enfrentado, yo no le tengo miedo, a nadie aquí, pero me da, me da pena, y me duele, en el corazón, cuando tú te la juegas, por comunidades, y son en las mismas, comunidades, que te dicen eso, ingeniero, vista linda, le llega el agua, cada ocho días, no, no, espérate, ya, ya, porque le voy a responder, a esa señora, eso son de las cosas, que a veces, a uno le dice, vale la pena, jugársela, por una institución, vale la pena, descuidar a mi familia, a mis negocios, yo tengo hoy, 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 en el día de hoy, yo no dormí, porque mis dos niños, tienen parece que un virus, y a las dos de la mañana, me vomitaron la cama entera, porque fueron a mi, a mi cama, hay un virus malísimo, y yo no dormí, no he dormido nada, y debiera de estar en la clínica, con mis niños, y hoy, mi esposa, está, mudándose de negocio, de manera temporal, eso son cosas personales, pero vamos a decirla, porque, porque estamos haciendo, una remodelación, y yo estoy entregado, a esta institución, estas son de las cosas, que duelen aquí, y que a veces, a uno le dice, vale la pena, jugársela, por una institución, y por un país, y por comunidades, cuando son las mismas comunidades, en la que, no deje de hacerlo, por la guarana, no deje de hacerlo, no, no, porque ella no es la guarana, ahí hay un padre, que sabe, tal vez, más información, ya eso está en curso, quizás ella esté desinformada, de lo que está pasando, es que no es, de ahora, es de siempre, y a ella, que esté, y a ella, le voy a decir algo, porque me dijo algo, hace un tiempo, si sigue con eso, la voy a someter, personalmente a usted, bien, yo no soy ningún ladrón, gracias, porque ha dicho, que yo me tengo robado los pozos, vamos a hablarlo claro, porque ella lo está diciendo, y tiene mucho diciendo, ingeniero, gracias a Julio Lizardo, por acompañarnos, en esta entrevista, de mañana,